¡Viva España! El mar, el caminar del sol Triunfas, varia Las diez y las fuejas cantan al con voz del himno de la fe Triunfas, varia Las diez y las fuejas cantan al con voz del himno de la fe Juntos con él, los cantemos de pie la vida nueva y fuerte del trabajo y paz Juntos con él, los cantemos de pie la vida nueva y fuerte del trabajo y paz